Yo le he dicho a ustedes las cosas que soy pesimista, que digo, yo dudo, del nuevo gobierno. Pero una posición seria es también decirle a ustedes las cosas que ya son, ya son positivas. No es que van a ser, es que ya son. Entonces este programa se caracteriza por las cosas que ya son, por lo que viene, hay que esperarlo. Y por lo que creemos que es un pesimismo, que no va a ser posible, también aquí estamos acostumbrados a decirle, por respeto a amigos que yo tengo aquí. Entre eso el amigo Sirio y el amigo el doctor Espinal, Miguel Ángel Tavera y otros tantos. Miren, ¿qué cosa es altamente positiva? Esto aquí. Esto es positivo. El gobierno ya Luis Sabinader dijo que va a ser eliminado una cosa llamada OISOE, la CDEEE, que ustedes conocen, y el despacho de la primera dama. Esas tres instituciones, si se suman, son muchos los millones que el pueblo, que los gobiernos malos utilizan los recursos de la ciudadanía del pueblo para malgastarlo en instituciones que lo que sirven es para colocar gente del partido, como no presentan ni doctrina ni ideología a los políticos de este país, la gente lo sigue, si le prometen algo, y eso y ese algo lo consiguen a través de estas instituciones. Eso es positivo, altamente positivo. Ahora, ¿qué cosa hay que agregarle a esta medida positiva ahora? Ahora, que la han desaparecido porque esas instituciones, lo que se convertían en medio de corrupción. Ahora, lo importante es que todos esos grupos de la OIC, de la OISOE, la CDEEE y la primera dama, que tengan consecuencias de meter preso. Si hacen investigaciones, que no se quede así, que por lo menos el procurador que ponga, molesten a esa gente y le pongan la ropa de preso, como hacen en El Salvador. No tiene que ser la naranjada o la mamey, que le ponen en Estados Unidos, ponganle lo que sea, pero que no le permitan vestir como ellos le den su gana a estos corruptos. Entonces, esas tres medidas de suspender instituciones pendejas que solamente sirven como instrumento de corrupción. Entonces, esa medida, este programa se siente solidario con estas medidas. Ahora bien, si la quitan es porque demostraron que ahí van recursos del pueblo que se pierden. Hay que decirle al pueblo, hay que denunciar, por lo menos, yo sé que lo correcto es meterlo preso y que devuelvan lo que robaron. Pero hasta llevarlo a los tribunales, yo disfruté, cuando llevaron preso a Temisto Clementá, a este señor de Moca, que fue presidente del Senado, a Víctor Díaz Rúa, al que fue mi amigo, porque vivimos juntos en una misma habitación, el charlatán y corrupto de Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas, y que todo eso carajo lo lleven, le den fotografía, por lo menos para una pequeña satisfacción moral. Ahora que las escuelas están cerradas, hay que dar ejemplo educativo, que por lo menos no terminó el octavo, pero vio en los periódicos y por televisión y en WhatsApp o en las redes sociales, a estos corruptos sentados en la mesa de acusación. Oigan, oigan hasta dónde llego. Si se logra meter preso, el ejemplo es mejor, pero por lo menos que se moleste. Cómo me gustaría ver al presidente de la Cámara de Diputados, sentado, explicando cómo este carajo de un simple maestro, presidente del presidente del ADP, llega a tener una acumulación que pasa los 3 mil millones. Me dice un amigo que el otro ex presidente de la ADP, Melano Paredes, un carajo que llegaba a San Francisco con zapato hasta roto, en San Cristóbal, que es donde él vive. Tiene una casa, no donde él vive, sino de veraneo, de fines de semana, en una montaña de San Cristóbal, preciosísima, costosísima y con una carretera perfecta, asfaltada. Un mono, un mono, un mono, que viene de clase muy baja, que también lo lleven y lo sienten preso. Y explicarle al país, que él explique de dónde el diablo sacó para hacer una casa de esa naturaleza. Es lo único que me demuestra y me quitaría el pesimismo de yo ver ese paquete de ladrones sentado ahí. Pero, este hombre llegó con tanta unidad entre hombres serios y rastreros y corruptos, que llegó al poder Luis Abinader. Luis Abinader llegó al poder en conjunto con una serie de maleantes. Solamente gente que viene del narco, Luis Abinader viene aproximadamente con un 45, un 40% de ese tipo de gente que viene del narco. Vamos a ver entonces cómo se comporta. Que yo le pongo muy en duda por la forma en que él llegó. Cada vez que sale una lista de gente que ya están nombrados, hay otra lista a la que no sale, de gente que están encojonados y son los primeros que comienzan a darle funda al gobierno. Bueno, cada vez que usted ve que sale en una lista, ministro de tal cosa, ministro de esto, yo estuve viendo un listado y he tratado de llamar al padre Freddy como rector de la, magnífico rector de la Ucamaima. Para que él me confirme, si en una lista que salió previa, es verdad que nombraron a Rafael Santos como ministro de educación superior. Un carajo corrupto también Rafael Santos, que fue también miembro del ADP. O sea, que hoy a los que ha tirado el ADP como secretario general, puro corrupto, Rafael Santos, siendo de izquierda de la línea roja, le interesaba a la línea roja llevar un secretario general al ADP. Y lo metieron a dar clase por unos meses en un colegio de categoría 3, en los Minas, para justificar que era maestro. Y ese carajo fácilmente llega a ser ministro de educación superior. No sé si se hizo abogado después de viejo, pero si le digo, estoy todavía pesimista en algunas áreas. Vamos a ver, porque en verdad que le confieso, los partidos del PLD fueron tan corruptos que dejaron este país en situaciones muy difíciles. Extraordinariamente difícil, extraordinariamente difícil, muy difícil.